Bueno mi gente, seguimos aquí en Somos Boricua, vamos a seguir a un otro aplauso mi gente porque el primer Somos Boricua del 2019. Bueno mi gente, me da un placer presentarles a este grupo puertorriqueño, este grupo como en Puerto Rico, sabes que en Puerto Rico chinchorreamos también y nos vamos a diferentes lugares y siempre hay grupos, aquí también lo hacemos y lo estamos también logrando en las mismas cruzadas que nosotros estamos haciendo aquí en el condado y los vamos a involucrar a ellos, son latinos, son latinos, camarógrafos, enfócame otra vez a mí, enfócame otra vez a mí, aquí, 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 quédate acá. Uno de ellos se llama Rolando, no solamente músico, él es chef. Ahorita mientras estemos en la conversación vamos a poner unos platitos que él hace ahí y me tiene, desde que empezó el año me tiene sin poder estar a dieta pero, y también tenemos a Dani Rivera, pero no es el Dani Rivera que estamos pensando ahora, es Daniel Rivera, ahora sí camarógrafo, un aplauso mi gente a Son Latino, Daniel Rivera y Rolando, bienvenido a Somos Boricua mi gente. ¿Cómo están? Feliz año nuevo. Cuénteme, ¿qué es Son Latino? ¿Qué tocamos? ¿Dónde nos paramos? ¿Qué tú mencionaste anteriormente? Espérate un momentito, espérate un momentito. El director nos puso muchas luces. Una foto, una foto ahí. Los men in black. Bueno mi gente. Es que se me gafas las usó fuera, pero he visto siempre. Bueno, son latinos. Bueno mi hermano, como tú habías mencionado, Puerto Rico se deriva de chinchorreo, ¿no? Donde en cada esquina hay música, hay fiesta, hay alegría. Pues nosotros tratamos de traerle esa misma alegría acá a West Palm Beach. Pero nosotros hace más de 14 años que llevamos en West Palm Beach y estamos trayendo esa alegría a la gente latina, a la gente local que se encuentra en esta área. Ahora mayormente se ha visto muchas más actividades latinas en cada esquina. Primero era, como decirlo un poquito lento, ¿no? Pero siempre, tú sabes que el Puerto Rico está en todo. Sí, no, yo te digo, yo llegué aquí hace, ya voy para tres años. Y créeme que se me hacía difícil conseguir algo por lo menos tradicional para mí. Se me hacía difícil conseguir, pero sí, ahora lo hemos logrado y hemos sido parte de esto y ha crecido. Y cuénteme cuántos músicos son ustedes, quiénes son los integrantes, somos, somos seis. Tenemos cantantes colombianos, cantantes puertorriqueños, tenemos cantantes cubanos y nicaragüenses. Son un grupo variado. Un grupo variado, pero un grupo hispano. Hispano, sí. Originalmente éramos todos boricuas y se les está enseñando ahí a Chinchorreal también. Y empezamos a conocer, según íbamos creciendo como grupo, empezamos a traer gente entonces de otros países que quería incorporar lo que era el merengue y la salsa, que es lo de nosotros. Mayormente la música de nosotros es caribeña, o sea, merengue, salsa, bachata, pero como estamos en un país tan poblado de latinos en general, pues nosotros tocamos de todos. Nosotros tocamos punta, tocamos duranguenses, tocamos cumbia, salsa colombiana, salsa boricua, una variación de todo. Para el gusto de los colores, ya que estas son latinos. Ustedes tienen una actividad, cualquiera que sea, latina, ahí estamos. Ahí estamos y apoyando lo nuestro, que es... ¿De qué parte de Puerto Rico tú eres de... Arecibo. Arecibo. ¿Los dos son de Arecibo o de Arecibo? Somos amigos. Ah, amigos. De la infancia. De la infancia. Sí, imagínense. Haciendo desastre acá. Somos amigos de la infancia, pero la mayoría del grupo se deriva de diferentes países, que son músicos buenísimos, que hemos conocido acá en el área y lo hemos unido al grupo de nosotros. Y está el Nica, Alan, que él es nicaragüense. Él está en la percusión, lo que es la tambora, conga, timbales. Entonces tenemos un cubano que se llama Wilfred, que él es el cantante, uno de los cantantes principales. Dani mayormente está en la huira, yo estoy en la tambora. ¿Qué me falta? El otro colombiano. El Jean Paul, el colombiano, ese cantante. Y de Orlando que bajan siempre músicos cuando hacemos actividades más grandes. Y eso, Arecibo también. Por lo general somos seis y hacemos el pari donde quiera, que se oye, es difícil. Pero si quieren un bandón lo traemos también. Bueno, ya ustedes saben, ya mismo sale un sencillo que yo estoy ya terminando de producir con el amigo mío Ángel Roque. Él es un músico caribeño también. Él es cubano, su esposa es puertorriqueña, ya mismo lo conocerán ustedes. Y sí, es bueno que nosotros, porque mire, nosotros lo bueno que tenemos es que no tenemos competencia con nadie. Yo también soy músico, yo hago de todo, porque yo no compito con nadie, ni me creo mejor que nadie. Y lo bueno que tenemos nosotros los puertorriqueños y los latinos es que podemos estar unidos ahí y estar un grupito tocando primero y el otro grupito después. Y por eso nos buscamos, nos buscamos nosotros mismos. Y nos buscamos. Miren mi gente, yo les quiero tocar este puntito rapidito, porque ya el tiempo se nos está acabando. Esto es lo malo de tener un programa de media hora, pero esto es lo que es ahí. Claro, sí. Está pasando mucha violencia en Puerto Rico. ¿Tienen algo que decir a Puerto Rico ahora mismo, antes de que nos vayamos? Según los videos que hemos visto recientes, muy fuertes. Solo les pedimos que busquemos la paz, que busquemos ayuda, que nos queramos mucho. Somos una familia. Puerto Rico es una casa y todas las casas que están dentro de Puerto Rico somos los cuatro. Somos una familia viviendo juntos. Aprendamos a querernos, a sobrellevar toda esta violencia que estamos llevando mal. Bueno, Daniel, Rolando, gracias por haber asistido aquí a Somos Boricua, el primero de 2019. Eso no todo el mundo tiene el privilegio de estar en el primer programa de cada año. Así que nos vemos aquí. Hasta la próxima.